Bueno vamos a ver, JP contra Alcephor Una partida de los dos mejores de aquí Alcephor es nuestro top 1 Básicamente de Smash 4 en los anteriores torneos de Smash 4 que hacíamos Ahora estamos con Ultimate y el top 1 es JP Tenemos el top 1 de Smash 4 con el top 1 de Smash 4 A ver si... Alcephor... Trae su reinado, no creo que vaya a ponerle Cephaloth ¿Qué? ¡Ah, qué madre! ¿Qué? Ahí está, sacan al bot Rob empezamos Rob empezamos Vamos a ver qué tal va este combate, este encuentro Sabemos que JP ya conoce a un Rob que le ganó Un muy buen Rob en el anterior torneo en Friendless, le ganó Así que debe conocer al personaje Sí, sí debe Vamos a ver qué tal le va A ver, ojalá Alcephor no le gane los nervios Porque ya sabemos que JP es muy calmado jugando Sí, él es muy calmado Sí, sí Él te pone nervioso también, pero sabe manejar un poquito el narcotrismo Sí, sí, sí Vamos a ver cómo usa ahora su nuevo control, cómo le va Estos son unos nuevecitos con tal de paquete Un nuevo controller Vemos que por ahora llevas un poquito superioridad Pero no puedo decir eso porque justo se igualan en porcentajes JP no deja vida A... 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 A Rob Al Rob de Arcephor Lo tiene fuera el porcentaje de Spike Pero... A Rob no le vas a hacer Spike Era así Sí, pero lo que pasa es que Rob es más lento para subir Y así como que no, no le conectó Si fuera ese otro personaje, lo mata Sí Porque ese... ¡Ajá buenísima! ¡Oh, bueno! ¿En Top Cancel? No fue Top Cancel Porque le pegó con la bomba y entonces no pudo... Hizo el Erdos pensando que iba a tequear Pero no hizo el momento de tequeo y cayó Es gracioso porque Samus no te pega el escenario con las bombas O sea, no es como que te vayas a pegar, pegas al escenario No, las bombas de Samus no hacen eso y haga un problema Entonces ellos lo que hacen es que fastidian mucho Pero no te impiden regresar Es como que vas a llevar otro daño si no tienes un regreso tipo Lucina, tipo Zora, tipo Link Claro Pero de resto... Pero vemos... Ya... Lleva ventaja G-Pain Si vemos como G-Pain llega a la ventaja Está más tranquilo, más calmado Y qué chingada fue ese Al Rob se la pasa afuera del escenario No lo deja mantenerse adentro Como vemos Ale Entra un segundo y lo vuelve a sacar G-Pain No... G-Pain dice este escenario es mío Este escenario lo controlo yo El único... Uy... Muy buena pero el rayo me sorprende que no haya llegado No es tan largo como parece Ajá... Vemos como... Vemos como... Intenta... O sea se está... G-Pain ahorita está un poco más calmado porque sabe que lleva la ventaja No debe desesperarse Como vimos en la anterior partida Está tranquilo... Ahí está bailando... Vemos como G-Pain mantiene la ventaja contra Iñaki Aquí... Rayo Láxer Envía atrás a... A... Sin embargo tiene muchas desventajas aquí en... El Rob... No lo... No lo deja volver No lo deja volver para nada Está difícil ese encuentro Le castiga cada... Cada vuelta pero esta vez se la voltea Vamos a ver si Iñaki es capaz de... Regresar... Y muerto ¿No fue capaz? Está difícil para Asifo recontar esta partida Ajá... Mierda... Vamos a ver tal... No creo que sea Tristor Tampoco Asifo se va a dejar hacer eso ¿No? ¡Que buenísima! Muy buena la verdad Que buena, que buena Me hizo buen matcheo Si, si Y aunque haya hecho creo que hubiera... Igual le hubiera dado Eso para allá desde muy abajo ¿Verdad? O sea... Si, o sea te chupo Te chupo... Te chupo para arriba Tipo el... Aspiradora ¿No? Ajá... Tipo el op... El op más de... De Matt... Que... Que chupa también O sea desde abajo hacia arriba Ah perfecto Lo que pasa es que arriba tiene una... Una soft pop Que puede ser el que te pegue... Solo te queme Y un... Golpecito pasito Ah... Ahí parecía en Marques Te pega con la... La punta... Ya muerto Es el contrario Si Ajá... Vemos... La ruedita esa así Ajá... Muy bien... Vemos que... Esa patada fuera pegado Y nomás... A un buen golpe de morir Como ahora... No... Aún no va a morir... Ah... No le va a hacer spike Pero si le hizo un buen matcheo Fue en el escenario y lo mató Es un combate muy dominado por Chipeng... Es un combate muy dominado por Chipeng... El número de derecho... El número de derecho... El número de derecho... El número de derecho... Muy dominado la verdad... Muy dominado por Chipeng... Muy dominado por Chipeng... Este encuentro... O sea... Hay que esperar a ver qué tal le va a... A... Alce por el segundo encuentro... Vamos Ray... Aquí apoyan... Aquí apoyan a Ray... Pero la meto en el Ente Ray... Perdió... Vamos a ver si el segundo encuentro le ayuda más... A ver... A ver... Vamos a... A... No sé... Al hermano de Wally... Tuneado... Al hermano de Wally... Tuneado... Al hermano mayor de Wally... La verdad... Porque le gustan los guamazos... Los golpes... Vamos a ver qué tal va a hacer... Eligieron a Smashville... Un escenario pequeñito... Le... Creo que le favorece un poquito más a... A Rob... Este escenario... Pero igual es un poco neutral... Al mismo tiempo... O sea... Un poco tranquilito... Con los dos... Uh... Le intentó el combo... Pero no le sale el tumbito... Típico de... De Rob... Sabemos que... Sabemos que le dicen que yo también... Tengo combos amigo... No le deja... No le deja volver... O sea... No le deja volver... Igual que en anterior partida... A Rob de Arcefor... No... Le cuesta mucho volver... ¿Volver? Como menos no le cuesta... Enterrarlo en el piso... Para sacarle un buen porcentaje... En esos momentos... Estamos muy parejos... Estaba muy tranquila la partida... La verdad... Esperaba un poco más de euforia... Más de agresividad... Si... Están jugando muy... Me cuesta narrar... Porque están jugando bastante paciente... Muy tranquilo... O sea... Y tampoco voy a oponerlo a decir... Los pega... Golpeó... Agarró... Viste como... Viste como en realidad... Si no busca el... O sea... Como te digo... No choca contra la pared... Claro... El lo hace... Se quema ahí... Y ya... Un golpecito que hace que se quede... Sí, sí... Pero nada más... O sea... Molesto más que todo... No sé... 100 o 300... Pero nunca he tenido esa... No, pues claro... Nadie va a llegar a ese porcentaje... 200 tal vez... Pero 300 ya... Si llegas a 300... Es que eres un... Un buen esquivador... Y de hecho... Es como la segunda patada de Link... Creo que es la segunda... La primera... La primera patada del backer de Link... De los tres... No... De los dos Link... Muy buena por parte del... Y aquí vemos que... Es el primero en llevar la ventaja... Sin embargo... No dura mucho... No sé qué ataques con ese forward match... Vemos aquí... Que... Ah bueno... Las bombitas esas de Samus... Son como el backer de Link... Que la primera patada... Tiene softball... Y no importa en qué porcentaje te de... Te de ahí... Si te deja quietito... Entonces es buena... Para que ca... Pues claro... Es para que caiga en combo... La otra patada que viene... Sí... Bueno vemos... O volvió a sacar ventaja... Para Jpain... Pero Alcifor... Seguramente no se va a quedar atrás... Y va a remontarlo... Yo espero eso... A ver... Pero... Sería difícil... Hay que ser imparciales... Pero... Sería difícil para... Para Alcifor... Si... Y aquí Jpain empezó a jugar con proyectiles... Como que... Tranquilo... Eso ya... Con el spam... Dice... Quiero ganar rápido la partida... Y era un down smash... No... Down smash... El... El inflación... No... Al revés... Ayer lo comprobé... No... Bueno... Uh... Buen fight dentro del escenario... Pero no hace nada... La verdad... Buen upper... Que puede matarlo... Pero no se deja... Para nada... Uy... Le canceló el down smash de Rob... ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, no se ha acabado aún... Aún tiene gasolina... Se nota que echó los cinco dólares de gasolina... Antes de entrar a esta partida el Rob... Vamos a ver... Y aquí no... No piqueo al... Veo que se tira... Por Waro... Por tirarse... ¿Por qué chingada madre hizo eso? No lo sabemos... Bueno... Fue muy buena... Perdónen por la poca emoción de la relación... No podemos sacarle mucho... No hubo mucho que hacer... O sea... No es que fue el malo del combate... Sino que... Fue muy tranquilo... La verdad... Fue muy tranquilo... Fue muy pensativo... Por parte de ambos competidores... Pero bueno... Entonces... Continuamos en... Losers... Digo perdón... Winners Semifinals... Aquí en... Vila Smash Tournament...